Buenos días, ya de vuelta con el reporte completo del pronóstico del tiempo para que me vaya planeando muy bien todas sus actividades en esta jornada de martes. Hoy la temperatura máxima se estima llegue a alcanzar los 29 grados, hay que recordar que seguiremos con el cielo medio nublado y seguirá vigente el pronóstico de precipitación. Al igual que esta mañana, este 30% de probabilidad de lluvia vuelve durante la tarde y parte de la noche, como eso de las 6 de la tarde, vuelve el pronóstico de precipitación. Se espera que la máxima, lo que ya le comentaba, llegue a 29 grados y por la noche el valor descienda a los 25 grados. Para los siguientes días, miércoles 30% de probabilidad de lluvia, jueves un 40%, ojo con el jueves porque estas lluvias vienen acompañadas de actividad eléctrica. Y para viernes y sábado tendremos condiciones de cielo medio nublado y un 20% de probabilidad de lluvia. Podemos ver como a partir del viernes y el sábado las temperaturas máximas llegan a valores de 26 y 25 y para miércoles y jueves por encima. De los 30 grados las temperaturas máximas, mientras que las mínimas serán de 22 y 19 grados a lo largo de la semana, sumamente agradable. En esta imagen que le muestro podemos ver las condiciones de lluvia, como se estarán reportando, sobre todo en estados del noreste y oriente del territorio nacional y al norte de la península de Baja California. También hay alta probabilidad de precipitación. Incluso al norte de la península de Baja California las lluvias vienen fuertes y vienen acompañadas de actividad eléctrica. Y básicamente se debe a la llegada del frente frío número 49. Este nuevo frente frío que estará haciendo de las suyas en los estados del noroeste y conforme vaya avanzando sobre los estados de la mesa norte, llega el fin de semana al noreste mexicano y es por ello que persisten las lluvias para el fin de semana. De momento lo que está ocasionando lluvias acá en el noreste del país es el nivel de baja presión que podemos ver en esta imagen. Además de una línea seca que favorece a rachas de vientos que pudieran llegar al calor hasta los 50 kilómetros por hora para los estados de la mesa norte. Hay un sistema de alta presión que se localiza sobre la península de Yucatán que favorece tiempo estable, seco, nulo pronóstico de lluvia y temperaturas muy agradables, calurosas en la península de Yucatán y en el sureste del territorio nacional. Hoy completaremos un total de luz solar de 12 horas con 33 minutos y hoy cambiamos de fase lunar. Esto ocurrirá en la noche a las 21 horas con 35 minutos a luna llena. Hasta aquí con mi reporte. Volveré más adelante. Buenos días.